1, 2, 3 Es una emergencia Que dejaste olvido En mi corazón Está mal herido Detectado A duros olores Disculpe un ataque De desilusiones Muy triste agoniza En el hospital De amores que sufren De inseguridad Por eso te pido Que vengas contigo Pues tú puedes darle Cuidado intercido Inyectale a él Un suero de amor Con diez mililitros De motivación Un saludo intercursión Un saludo intercursión De tus sentidos Para que devoran La operación Un saludo intercursión 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 Gracias.